La Seferita de la Esperanza presenta El Sorteo Loto Hoy es martes 2 de enero del 2018, son las 2 de la tarde Conocemos el primer número ganador para la jugada millonaria de Pega 3 Es el 42, segundo número 93, tercer número seleccionado Es el 55, repito, 42, 93 y 55 Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados Primer número seleccionado, su primer dígito Es el 8, segundo dígito 5, primer número premiado, 85 Segundo número ganador y su primer dígito Es el 5, segundo dígito Atentos 0, segundo número premiado, 50, repito, 85 y 50 Soñadores acompañan y acepten sus sueños una realidad con la diaria Como pueden notar en nuestra primera máquina tenemos 10 esferas en número A del 0 al 9 Asimismo en nuestra segunda máquina también tenemos 10 esferas en número A del 0 al 9 ¿Te gusta el fútbol americano? Entonces sácale provecho a tu pasión apostando tus partidos de la NFL y ganando muchísimo dinero con Apostemos Primer dígito seleccionado Es el 4, segundo dígito 9, número ganador para la diaria 49 Con su símbolo de sueño, sombra En el cuadro del cuerpo está representado por el estómago Otros números que la relacionan son el 23 y el 29 El número ganador para la jugada diaria más 1 Es el 8, repito, número ganador para la diaria 49, sombra Y para diaria más 1 es el 49 más 8 Loto te cambia la vida Las Esferitas de la Esperanza presentaron El sorteo Loto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!